FANTASTIC SHOW PRESENTA Ángela Aguilar está destrozada tras la pérdida de su abuela Hola a todas y a todos, yo, su carta, la cantante Ángela Aguilar, se encuentra de luto debido al fallecimiento de su abuela, la queridísima cantante y actriz, Flor Silvestre Hace tan solo unas semanas, la familia Aguilar organizó una pequeña reunión para festejar el cumpleaños de Ángela Aguilar No podría estar presente Flor Silvestre debido a que estaba cuidando su propia salud La cantante Flor Silvestre fallecería a los 90 años en su rancho de Sollate, ubicado en Zacatecas Así lo debería conocer Televisa, aún se desconoce la causa del fallecimiento de la también actriz y madre del cantante Pepe Aguilar Hasta esos momentos, ni Pepe ni los demás miembros de la familia han emitido algún comentario al respecto En la tarde del día de ayer, se reportó por a través de redes sociales La triste y lamentable muerte de quien en vida fue conocida como una gran actriz y cantante, Flor Silvestre Fue a través de Twitter, donde se confirmaría el fallecimiento de la mamá de Pepe Aguilar Quien ahora descansa en paz, al lado de su gran amor, Antonio Aguilar, que falleció el 19 de junio del 2007 Los reportes hasta el momento mencionan que el cansancio de los 90 años detuvo el corazón de la famosa cantante Que se encontraba rodeada del incondicional amor que siempre sirvió de parte de sus hijos y nietos Aunque hasta el momento no se ha confirmado lo que sucederá con el resto de la matriarca de la dinastía Aguilar Hace varios años, manifestó a través de una entrevista que ella deseaba ser sepultada junto a su esposo Cuya tumba se encuentra en lo alto de un cerro en Sollate La adoro, me siento feliz, yo me he vuelto a México y ya no voy a volver El tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar, lo que me quede de vida En ese reto que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos Declararía en aquella ocasión Como muchos podrán recordar, la cantante y actriz fue operada en el año 2012 Eso después de un análisis médico que revelara que una mancha en el pulmón derecho podría ser cáncer Años más tarde, ser internada de emergencia en el hospital de Aguascalientes por problemas cardíacos Guillermina Jiménez Chaboya era el verdadero nombre de Flor Silvestre Que nació el 16 de agosto de 1930 A los 13 años, cuando acompañó a su padre a ver una actuación del mariachi pulillo Subiría al escenario y fue así que descubriría su gusto por el canto Tras esta participación, realizaría su debut como cantante en la emisora XEFO Sería ese momento que decidiría ponerse el número artístico de Flor Silvestre Descanse en paz ¡Gracias!